Alex Kamaks Stanks Una partita de Overwatch No, puto, se dijeron a los personas que pude usar Bueno, voy a usar el segundo Antes yo era en el grupo que se usaba Pero hubo un baneo Y ahora, ¿ves? Este juguito no dura nada A ver si no jugas Overwatch O no pudiste jugar por varios Por mucho tiempo Ah bueno, se está buscando No me jodas Tengo que esperar acá 20 minutos La puta madre Bueno, así son los servidores de Overwatch Millones de gente Mucha gente No, no millones, muchísima gente que lo juegan Y se tarda Un millón de años para una partida Y pensar que ya la había encontrado Pero no se Tengo que poner esa mierda Bueno, mientras esperamos El spell Cantar un poquito como Lo Werping Si tenés broma esta canción Si me la sé Eh... No, no Y ese era otro El film El... El alma es una La Pentacle in the book Porque si por... Oh, vamos No, espera, ya se puedo cargar No importa La gracia de la pena que me hiciera Para final, no Y eso era un ruido Porque se dan a los youtubers Rapidísimamente Que no se entiende nada Y tiene muchísima energía No, ya se lo estoy jugando No, ya se lo estoy jugando Que no me ha nortida Put... Mirad este personaje Está chistísimo Roba... Pepe... O... Vida... O... 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 ¡ şöyle dipende, O... O... A... O... 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 Bueno, me meto una gundumeca, pero la mayor patada ni fue de Bastion. Y estoy usando un personaje que no me sé el nombre, pero sí sé usarlo bien, porque... No hay que... Solo tenés que ser manco para poder jugar a este personaje, nada más, todo el mundo lo puede jugar, porque... Hasta los no mancos lo pueden jugar, solo que es más recomendable para los mancos... ...como yo. Lo estoy... ¡Se trabó! Iba a meter zoom, pero... Se quedó así. Ustedes no me pueden ver, pero se me entiende no. Yo creo que sí. Bueno, ok. A ver, voy a usar a Diga, que son un montón que no la uso... Es por lo del descuidito que les mencioné anteriormente. A tomar un besito. ¡Pero qué suculento! ¡Eh, no te muevas! ¿Dónde está? ¡Ahí está! No, pero ¿por qué se va? ¡La concha! ¡Ah, no importa jugar! No, ahí me muero. Ah, por acá. No me salió el kirchner. No me salió el kirchner. Pero bueno, no salió. Se movió mucho. No, no me salió el kirchner. No, no me salió el kirchner. No me salió el kirchner. Sí, es que así. No, no me salió. que tal. Muy que ricamente. Cuando me lo pongan, me la dan una minchita. Para eso no me movía. Y para eso dije que ricamente. Hay que solo esperar a que vengan. Oh vamos, vamos a llegar a ganarles. Hoy viene uno. Digo, no es como antes, pero está cheta. Igual por este nuevo cosito. Ah, no le di, puta. Por eso no tienen que ser mancos. Como yo. No en un lugar donde haya más gente. R1. Ahí estoy dando. Sí. Vamos. Oh, lo maté. Y me queda poquísima vida. Tengo una idea para recuperarla. No, mi idea no funcionó. No, no funcionó. No. 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 No sé por qué no me fue a curar. No, no. 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 Oh, vamos a ganar un poco más Sí, casi Falta poco, ganamos Primera ronda Segunda Vale, estoy listo, ascenso Mira este gestazo ¡Hola! Ok, bien, empezamos con renomelo No se vale, son tres contra Un Dufus y un Bastion contra mí Y ese de aquí, ni idea cuál era Injusticia Ah, no, 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 a ver Eso es, bien, pero no sé con quién estaría Ya se lleva más rápido Sí Ok, ahí, ahí, alguien R1 Ok, me están recuperando No sé quién lo hizo Pero muy bien, gracias por recuperarme Vamos a ganar Ok, saqué algo de vida Eso es algo, ¿no? Yo creo que eso es algo Ya ganamos No, me están jodiendo Me están jodiendo No No se vale Me mandó su gancho ascendente Ahí Esperá Un semi-ulti Empezó a morir ¿O no? Ah, no, qué bien No, puede ser que perdamos Vamos, no me vio, no me vio Sí Me van a usar mi ulti Pero pa' qué Pa' nada No, te la creíste No me jodan Acabo de volver Ya gané Bueno, ya ganamos Oh, no llego a ser el Iwate y la Acura y lo que sea Sí Bueno, aquí hablo con los reinos Gane ¡Gracias!